En concreto estamos hablando de que son más de 20.000 plazas las que el Ayuntamiento pone a disposición de todos los torrejoneros en distintas materias, como decíamos, de empleo, cultura, desde la UNED, deportes, igualdad, infancia, juventud, mayores y educación para adultos. Teniendo siempre en mente que es una de las prioridades de este Gobierno, hablamos de la parte de la empleo, de la parte de la búsqueda de empleo, de la formación para esa búsqueda activa de empleo, en la cual llegamos a proponer en este año hasta 400 cursos en diversas materias, haciendo un hincapié muy alto en esas formaciones que podemos hacer de forma online. Y así como decimos, ese grandísimo abanico de actividades que se encuentran todas dentro de este folletito, que estarán recibiendo en estos días en sus casas todos los torrejoneros, así como que pueden comprobarlo también a través de la página web del Ayuntamiento, para comprobar todos esos y que puedan inscribirse y tener un año en la parte formativa, en la parte educativa o en la parte del ocio, dentro de las necesidades que tengan, lo más activa posible.